Es domingo En el domingo Ni la alarma me inquieta La cama me abraza Como si fuera un poeta Me quedo en pijama Sin pena ni gloria Domingo, mi amigo Qué buena historia En el domingo Me enfrento a un dilema Debo cocinar O pedir pizza suprema El sofá me llama Es mi único deseo Domingo perezoso Te tomo en serio Estoy cansado Acabo de planchar Tal vez ni pizza Ni sofá Ni nada de nada Yeah El domingo El domingo Qué aburrimiento Qué aburrimiento En el domingo Ni la alarma me inquieta La cama me abraza Como si fuera un poeta Me quedo en pijama Sin pena ni gloria Domingo, mi amigo Qué buena historia Qué buena historia En el domingo Me enfrento A un dilema Debo cocinar O pedir Pizza suprema El sofá me llama Es mi único deseo Domingo Domingo perezoso Te tomo en serio Estoy cansado Acabo de planchar Ya ves Ni pizza Ni sofá Ni nada De nada De nada De nada De nada De nada